Para todo hay un lugar especial, aún siento nerviosismo Antes de que dé comienzo mi hip hop ritual no solo es escribir Se trata de algo espiritual, tomar el micro es algo excepcional Crear historias y conceptos, me parece majestuoso que mi boca pueda darle vida a mis pensamientos Escribe hoy, describe, lo exhibe y reflexiona Conjuntos de ideas que le dan su fuerza si se relacionan Agradezco a las personas que no condicionan Los que saben que para mi hip hop es más que una simple moda Explosión verbal es lo que me apasiona Configuración de letras que luego se convierten en palabras No importa cuánta sea la cantidad de toda la saliva que sea gastada Te lo puedo asegurar, ni una gota será desperdiciada Preparo mente anticipada ante cualquier anomalía Interrogando al tiempo y al silencio Escribe ya de ceremonias, hoy es el maestro Escupiendo los sintagmas a diestro y siniestro Desvanezco brumas que bloquean mi pensamiento Es afición, es adicción, es un orgasmo emocional en cada transición Palpitación cardíaca extremecida por la decisión De ser parte de esto y dar una buena interpretación Sentarme y esperar que llegue la inspiración Y así dejar que vuele mi imaginación Romper la realidad por un instante Dar vida a cuerpos de oraciones que ya sean agonizantes Jugar con frases es tan excitante y a la vez desestresante Recordar anécdotas, secuelas y conspiraciones Encontrar la paz y sufrir desilusiones Combatir con paradojas y contradicciones Escribir en el papel me pone en estas situaciones Tensiones producidas por ideas inconclusas En mi cerebro más y más ideas se acumulan Una coma, una pausa y esta historia continúa Un poco de literatura y otro poco de caricaturas Hacen que esta fuente de rap fluya Dejando el alma en cada porción de esta canción Rap serio hecho de mente y corazón Rap puro que no tiene distorsión Este es mi hip hop, así es mi hip hop Así es mi hip hop No me fue suficiente un endema Mares caóticos de tinta Exigencia personal por no acabarlo en cuatro simples líneas Un perceptivo sentimiento ocasionado por haber pasado Trece años de tirar letras al viento Estudio cada estrofa con detenimiento Vierto el talento en hojas y renglones Arraigándome de calles y de callejones Quiero brillar en esta pista No contar una epopeya más de calabozos y dragones Aún no estoy satisfecho Quiero seguir alimentando mi cabeza de conocimiento Que batallas pasadas y derrotas me hicieron vencer mis miedos Que el hip hop influyó en mi vida para que dejara de estar ciego Hoy cada escrito es un descanso de conciencia Me condené a estar atado junto al rap Yo solo estoy cumpliendo mi sentencia Psicópata mutilador de abecedarios Te presento la guarida de un MC El frinframundo de los solitarios Redacto mi retrato a esto en simples relatos Reparto pues mi poesía con sencillez y tacto Es ácido que jode a lirisistas lánguidos Dinámico mi rap no es esporádico Hielo del ártico Inquebrantable a los rayos solares Es mágico hechicería de conjuros verbales Labiales puestos a labios que matan Quijadas duras que metáforas redactan Ideas que buscan la mejor salida y que luego escapan Hidratan un suelo fértil que luego da fruto Dedos agobiados de tanto mantener el pulso Cuestione y date cuenta que no hay un mensaje oculto Me suena desprestigio y para mi inteligencia es un insulto El enfoque va directo sin cercanos ni tapujos Paisajes liricales sumamente pulcros Secuencias radicales sustanciales comprimidas Son vientos cardinales Proporcionando sensaciones que yo ni siquiera conocía Mentiría si digo que lo amé desde el principio Cuando lo supe dije al rap Da igual cual sea el precio o el sacrificio Dejando el alma en cada porción de esta canción Rap será hecho de mente y corazón Rap puro que no tiene distorsión Este es mi hip hop Así es mi hip hop Así es mi hip hop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!